Prepara el machete compadre, porque la zafa va a empezar Pronto empieza la molienda, ya se nota animación Porque la zafra que viene, será nuestra salvación Prepara el machete compadre, porque la zafra va a empezar Prepara el machete compadre, porque la zafra va a empezar Pronto empieza la molienda, ya se nota animación Porque la zafra que viene, será nuestra salvación Prepara el machete compadre, porque la zafra va a empezar Prepara el machete compadre, porque la zafra va a empezar En mi ranchito de guano tengo un sombrero de llarey Y un machete preparado para la azafra defender Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Para hacer azúcar hay que cortar caña, para cortar caña Afinar el machete Para hacer azúcar hay que cortar caña Para cortar caña, afinar el machete Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar Prepara el machete compay, porque la azafra va a empezar